Estamos hablando de tres lenguajes que pueden parecer lejanos, que pueden parecer desconectados, pero esas conexiones existen y ese es el ejercicio que estamos haciendo. Un ejercicio dinámico muy interesante. Cuando nosotros, desde la música tradicional, abrimos la puerta de nuestro territorio, de nuestro corazón, de nuestra ancestralidad, para mostrar, para llevar al mundo, para llevar a la gente, para llevar a otras culturas nuestra música, para que la conozcan, para que puedan vibrar con ella. Fue un encuentro muy lindo entre el Pacífico, el Grupo Canalón de Timbiquí, al cual aprecio mucho, una gran admiración por la maestra Ednidia Góngora, así como por el maestro Juan Fernando Giraldo, con los cuales tuvimos un ensamble muy bonito, entre música de banda, música del Pacífico y la música de la sabana de los Montes de María, la cumbia colombiana. El lenguaje de la cumbia en el acordeón, el lenguaje sabanero, la música del Pacífico sur colombiano, la música de banda tradicional de vientos, son lenguajes y son estilos que tienen un lugar en festivales o en puntos, digamos, no tan masivos del mercado. Necesitan una voz, necesitan un lugar y estas iniciativas son un gran aporte para que eso suceda. Hay que darle agradecimiento a todas esas entidades que hoy en día están trabajando por el fortalecimiento de nuestra cultura y especialmente de nuestras raíces musicales. Creo que es un espacio muy bonito esto que ha creado con fama.